Este día 26 de junio recordamos el nacimiento y vida de June Pryser. Nació el 26 de junio de 1920. Falleció el 19 de septiembre de 1984. June Pryser fue una actriz estadounidense popular en películas musicales durante finales de la década de 1930 y durante la de 1940, muchas de las cuales capitalizaron sus habilidades como acróbata. Nacido en New Orleans, su primera película, Dancing Co-ed, de 1939, proporcionó solo una pequeña parte, pero su siguiente película, Babe Sin Arms, en 1939, le dio un papel importante junto a Mickey Roney y Jodie Garland. Actuó con Roney y Garland nuevamente en Strike Up the Bam, de 1940, y con Roney en dos películas de Andy Hardy, Josh, Hardy & Song, de 1939, y la secretaria privada de Andy Hardy, de 1941. En 1940, Pryser apareció en Galland Sons, una comedia de misterio de asesinato. Al año siguiente, interpretó su primer papel protagónico junto a Jimmy Lyton en Henry Aldrich for President, de 1941, y lo siguió Sweater Girl, de 1942, junto a Eddie Bracken. Continuó su carrera después de su matrimonio en 1942, con el locutor de radio, J. Moe Terry. La pareja tuvo un hijo, Richard Josiah Rickey, al año siguiente, y luego se divorció. Pryser continuó apareciendo en comedias musicales durante los años siguientes, e interpretó al personaje de Doddy Rogers en siete películas de comedia, con Frank Kidaro y Noel Neal, de 1946 a 1948. Hizo su última aparición cinematográfica en Music Man, de 1948, después de aparecer en una producción teatral de Los Ángeles, Annie Ketterkamp. Pryser se retiró de la actuación. Después de retirarse de la actuación a principios de la década de 1950, Pryser enseñó baile y acrobacia en Los Ángeles. Luego se mudó con su hijo Richard Josiah Terry a Boca Ratón, Florida. Desde 1972 hasta su muerte, Pryser trabajó en Pompano Office Supply con su hijo. En las primeras horas de la mañana del 19 de septiembre de 1984, Pryser era la pasajera del automóvil de su hijo, cuando los dos se vieron involucrados en un accidente automovilístico fatal en Pompano Beach, Florida. Richard Terry murió en el lugar, mientras que Pryser murió a causa de sus heridas en el North Broadway Medical Center. Esta fue parte de la vida e historia de June Pryser, recordando la fecha de su nacimiento este día 26 de junio, para el cine, la tele y Mickey and Donnie.